Hola a todos, colegas, soy Saenza y vamos a traer hoy otro vídeo de Fate Stay Night de la novela visual. Estábamos en la ruta de Fate en el día 14 en la segunda parte de este día. Os recuerdo que tenemos en total 15 días de vídeo por cada ruta, o sea que estamos bastante cerca del final, quizá dentro de 3 o 4 vídeos veamos ya el primer final de esta ruta y wow, creo que llevamos como unos 40 vídeos, o sea que se está haciendo largo de pelotas. Bueno, ¿qué es lo que habíamos visto en el anterior vídeo? Pues habíamos visto como el protagonista, Shiro, había invitado a una cita a Saber, en una manera para intentar convencerla de que no tiene que abandonar este mundo, de que no tiene que usar el Santo Grial en caso de conseguirlo para cambiar el pasado y volver a ser reina o a saber qué mierda se le pasa por la cabeza. Bueno, lo han explicado pero no lo recuerdo muy bien, lo siento. Hace unos cuantos días que no lo juego. Sea como sea, la cita no sale como esperaba, Shiro, aunque la verdad es una cita bastante... bastante sosa. No ha salido del todo mal, pero bueno, tampoco ha sido algo especial, pero al final, en la última conversación, pues la caga el protagonista y se separan, ¿no? Los dos. Sea y ver, se queda en un puente y el protagonista se va a su casa. Y bueno, en ese punto es donde estábamos. Os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a las redes sociales, tenéis enlaces a la página de Facebook, que es nueva, a mi Twitter, a mi blog y a otras cuantas cosas más, por si queréis echarles un vistazo. Y ahora, vamos al juego. Y aquí entonces Tosaka nos decía, espera, Shiro, ¿qué quieres decir con eso? Tosaka sale del cuarto corriendo detrás de mí, pero no tengo tiempo para explicar. Corro hacia afuera ignorando las palabras de Tosaka a mi espalda. El pueblo está silencioso, un mundo como el de ayer, donde todas las señales de vida se han desvanecido. No tengo suficiente compostura para pensar que es extraño ahora. Seiber no ha vuelto. Ahora que lo pienso, es natural. Discutimos muchísimo. Ella dijo que pelearía por sí misma, así que considerando su personalidad, realmente irá y peleará por sí misma. Seiber podría estar en cualquier lado. Es posible que no la encuentre y que esté peleando con Leinzer ahora mismo. Pero aún así, vine aquí primero. El aire junto al río está frío. El parque está tan frío que parece como si hubiera escarcha apeñada. Mi aliento es blanco y mis mejillas y orejas duelen. Hace tanto frío aquí. Así que, ¿cuánto frío debe hacer en el puente donde el viento del río se eleva? Es ahí donde está ella. Justo donde huí de ella. Seiber está mirando hacia el río sin hacer nada. Está mirando el atardecer que se fue hace mucho tiempo. Su mirada en la distancia parece estar observando un horizonte rojo que ya ha desaparecido. Eso me hace darme cuenta. Es fuerte, pero a la vez tan débil. Su galante figura debe ser la prueba de que podría vivir sin la ayuda de nadie. Pero también es tan débil que mi mano podría atravesarla si la alcanzo. No puedo hacer esto sola, pero defiende su orgullo hasta el final. Es por eso que... fue lo mismo para mí, mirando estrellas que no pueden ser alcanzadas. La chica observa el distante atardecer como si no conociera otra cosa. No puedo dejarla sola. Si perdí, fue una pérdida definitiva para mí. Me hizo jurar a mí mismo que nunca más desearía que pusiera tal cara. Camino sobre el puente. Estoy haciendo ruido, pero Seiber no lo nota. Camino hacia ella en silencio y me paro junto a ella. Seiber, ¿vas a congelarte si te quedas aquí afuera? Ella salta. Finalmente debe haber notado. ¿Shirou? Seiber se voltea como preguntándome. ¿Qué estás haciendo aquí fuera tan tarde? Dosaka estaba preocupada porque no volviste a casa. Ya veo. Debería disculparme con ella. Está bien, pero ¿por qué estás aquí? Bueno, no importa porque fue fácil para mí encontrarte. Estaba aquí porque aún no sabía dónde ir. Me dijisteis que hiciera lo que deseara, por lo que intenté hacerlo, pero no pude pensar en lo que debería hacer o a dónde quiero ir. Así que estuve pensando todo este tiempo sobre dónde debería ir. Ella habla como una niña perdida. Debe sentirse culpable, pues Seiber sigue apartando la mirada. Sí que tuvimos una pelea seria. Es natural que ella piense que aún estoy molesto. Lo siento, por favor, dile a Rin que me ha ayudado mucho. Regresaré a ti una vez derrote a Lancer y obtenga el santo grial, así que hasta entonces... ¿Está diciendo que me rodeará por ahí sin un lugar al que regresar? ¿Qué estás diciendo? Vas a volver a mi casa, ¿cierto? He preparado tu cama y tu comida. Pero dijisteis que no me entiendes. Es cierto, no sé qué estás pensando. Diciendo eso, tomo la mano de Seiber. Siro, vayamos a casa. Hasta un Servan pescaría un resfriado si se quedara aquí afuera por tanto tiempo. Apresurémonos y regresemos a casa a comer algo caliente. Pero yo... Y no me disculparé contigo. Si tienes alguna queja, dímela ahora. Digo esto grosoramente apartando la mirada de Seiber. Me mira atónita. Parece que quiere disculparse, pero la ignoro. ¿Eso debe haber funcionado con ella? Seiber no dice nada y me sigue mientras sujeta mi mano. Bajamos del puente y entramos al parque. Son las once en punto. No hay nadie en el parque, pero está... Uy, va. Está excesivamente... No sé qué mierda ponía. ¿Eh? No hay nadie en el parque, pero está excesivamente decorado con cosas como fuentes y luces de farolas. Vale, eso era lo que ponía. Seguimos caminando. Seiber está caminando lentamente. Estuvo parada en ese puente por más de cinco horas. Debe estar congelándose y cansada también. A veces cae hacia adelante cuando les tiro de la mano. Debería caminar más despacio, Seiber. No pareces estar bien. Me gira para comprobar su estado. No, me siento bien. Es solo que no es por Rimp, pero realmente parece una reunión entre amantes si nos tomamos de la mano así. ¿Eh? Entonces, escuchando eso, siento que mi cara arde en un instante. Sí, debería soltarte. Digo, Seiber, si no te gusta... Jeje, la da un tic nervioso. No, está bien. Tu mano es cálida y muy reconfortante. Nuestra conversación termina justo allí. Sigo caminando para ocultar mi vergüenza. Seiber me acompaña silenciosamente. ¿Cuánto falta para llegar a la mansión? Me siento avergonzado por la calidez en mi mano mientras salgo del parque. Hoy han pasado muchas cosas, pero si termina con esta calidez, puedo cambiarme de religión y comenzar a rezar con ese sacerdote. Pero al instante en que lo pienso... ¿A dónde vais? No tomes lo que es mío, niño. Nos encontramos con alguien con quien nunca deberíamos habernos topado. Bueno, bueno, bueno. Mis hasta entonces felices pensamientos se detienen. Se me pone la carne de gallina por todo el cuerpo y mi garganta no se mueve, como si se hubiera olvidado de cómo respirar. Sí, no. Debe ser lo mismo para Seiber detrás de mí. Su mano me sujeta fuertemente, justo cuando siento una muerte inevitable. Seiber también siente una desesperación que no puede ocultar. ¡Te he hecho esperar, Seiber! ¡Hombre! ¡Ese Archer! ¡Cómo mola la ropa que lleva puesta el tío! Oye, a este tío, al inicio del juego, no sé si fue en el prólogo o en el primer día, le encontramos que no sé si va con Sakura, puede ser, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. ¡Te he hecho esperar, Seiber! ¡He venido por ti como prometí! Su voz suena como si estuviera riendo con desprecio. Altanera y despiadada, no puedo percibir emoción humana en su arrogancia, nada que alguna vez haya considerado las opiniones de otros. ¡Eilcher! Mi voz está temblando, el ser bandorado. El espíritu heroico desconocido que acabó con las criaturas de hueso e incluso con Keister misma sin ninguna dificultad. Este monstruo está frente a nosotros, está tan cerca de nosotros como una distancia en la que podríamos comenzar a pelear si quisiéramos encararnos con una muerte más grande que Berserker. ¿Qué ocurre, Seiber? He venido especialmente por ti. Sería grosero permanecer callada. ¿O pretendes jugar por un rato antes de que te haga mía, rey de los caballeros? Eilcher ahoga su risa felizmente. Sus ojos no están mirando a mí. Él solo está observando a Seiber. Con sus ojos rojos y groseros, él la mira como si evaluase una obra de arte. La presencia de Seiber cambia. Debe haberse preparado. A diferencia de mí, incapaz de mover un dedo, ella ya está mirando fijamente al Servant enemigo. ¡Seiber, bloquearé su primer ataque! ¡Por favor, huye de aquí en este momento! Sé lo difícil que es, pero esto es lo único que puedo hacer contra este Servant. Su espalda me pide que la perdone. Incluso Seiber solo es capaz de bloquear su primer ataque. La posibilidad de retirarme con éxito con un sujeto como este es baja, Seiber probablemente me pide disculpas por esta minúscula oportunidad. Probablemente. Ella sabe que no tiene forma de derrotar a ese Servant. No puede hacer eso. Esto es diferente a cuando peleamos contra Berserker. Por alguna razón, sé que hacer que Seiber pelee contra este Servant sería malo. No, puede que conozca la razón. Lo sentí cuando vi su tesoro heroico anoche. Definitivamente, Seiber no podrá derrotar a este hombre. No tiene nada que ver con sus habilidades como Spadachin. Antes que esos, los requisitos están mal. Siempre y cuando sean espíritus heroicos, no habrá espíritu heroico capaz de vencerlo. No, tú eres la que vas a huir, Seiber. ¿Si no? Cubro a Seiber y enfrento a Eichel. Oh, cierto, tenías un máster, ¿eh? Es tan andrajoso que creí que era un perro o algo así, dice felizmente. El hombre alza su mano y lentamente junta sus dedos. Me siento enfermo. ¿Sería asesinado si no huyo ahora? No hay razón ni lógica tras ello. Solo siento instintivamente que seré asesinado si permanezco frente a él y... ¿Ves, Seiber? La iglesia está cerca. Debería poder refugiarte incluso de él. Aparto a Seiber de un empellón y corro como si me sacudiese la premonición de la muerte atacándome. Solo hay una cosa por hacer. Correré hacia él. Proyectaré la espada de Seiber como cuando peleamos contra Berserker y... Hala. Mi cuerpo vuela. ¿Qué ha pasado? En el instante en que el hombre chasco los dedos algo apareció justo frente a mí. Puedo decir que era un martillo grande y que fui golpeado y enviado volando a través del suelo como basura. No puedo moverme. Siento que todos los huesos de mi cuerpo están rotos. No puedo sentir mis miembros. Mi dolor está adormecido y no puedo diferenciar si estoy vivo o no. No voy a matarte. Seiber desaparecería si te matase ahora. Es en contra de mi voluntad. Pero te dejaré vivir hasta que el santo grial aparezca. El hombre ríe. Muevo mis manos para intentar levantarme pero mi cuerpo no se mueve en absoluto. Mi sangre no está fluyendo. Se siente como si la energía para mover mi cuerpo ha dejado de alcanzar mis miembros. Pero no seas engreído, Scoria. Hay maneras de conseguir que un Servant se quede en este mundo sin un máster. Es solo que esta es la solución menos problemática. Te mataré si me molestas. Eso mata a mi mente. Me asesinará. Si me muevo más lo hará sin vacilación. ¿Cómo podría moverse alguien después de que le digan algo así? ¿Shiro? Seiber intenta correr a mí. ¿Dónde vas? No hay nadie más que interfiera. Ese pedazo de mierda no es el hombre hacia el que deberías estar corriendo. Pero el hombre no permitirá eso. Está parado frente a mí y espera a que Seiber venga a él. Seiber se detiene y mira fijamente al hombre. Hay alrededor de 10 metros entre ellos. Es una distancia que Seiber podría recorrer instantáneamente pero... Parece que no estás dispuesta a venir a mí. Encuentro eso difícil de entender. Un espíritu heroico como tú debería saber lo valioso que es ser escogida por mí. ¡Tonterías! Soy un rey aunque sea un espíritu heroico. No me someteré ante ti. ¿En serio? Aunque seas un rey, eres una mujer. Debería ser la dicha de una mujer ser dominada y violada. Así que ¿por qué rehusas? No es que seas virgen. ¿Tienes miedo de ser mía? Tú. No te enfurezcas. Yo no solo tomo. También te daré placer. Si eres mía te daré literalmente todo en este mundo. Energullécete pues he aceptado que tienes dicho valor. El hombre se mueve. Él abre los brazos como para aceptar a Seiber. Eso es. No necesitarás ser una guardiana ni regresarás al momento de tu muerte. Lo diré una vez más. Seiber, sé mía. Disfrutemos de nuestra segunda vida en este mundo. Me niego. No tengo interés en tales cosas y por encima de todo no quiero vivir contigo. Ella ni asiente ni se retira. Seiber mira a irse de frente. Él se detiene. No sé que es tan gracioso pero el hombre empieza a reír. Grandioso. Eso es lo que espero de la mujer que ha escogido. Sí, debe haber al menos una que no me obedecerá. Muy bien. Entonces lo haré por la fuerza. Después de que obtengas el santo grial derramaré su contenido sobre ti. Regocíjate, Seiber. No necesitarás a tu máster después de eso. Tomarás dentro de ti todo el poder de la vasija omnipotente. No serás un familiar para los humanos como lo son los servants. El hombre lo dice con satisfacción. A esto Seiber replica. Eicher, ¿cuál es tu intención? Debe haberse dado cuenta de que pelear es la única salida. Al final Seiber inquiere las razones del enemigo pero la respuesta del hombre es una inesperada. ¿Intención? No lo recuerdo. Desafortunadamente ya lo he obtenido todo así que no hay nada que desear. ¿Qué? Entonces ¿no buscas el santo grial? ¿El santo grial? ¡Inmortalidad! Le entregué eso a la serpiente. ¿Le distes la inmortalidad a una serpiente? La presencia de Seiber se hiela. ¿Qué fue esa conversación? Seiber sacude la cabeza e intenta negar la palabra. Pero este mundo es interesante. Los principios básicos no cambian, pero las decoraciones son tan elaboradas que parece diferente. Habiendo llegado tan lejos, en este caso no sería tan malo reinar sobre este mundo. Sí, creo que esa es mi intención. Si me permite hacer eso eficientemente, el santo grial no es del todo inútil. A ver, voy a hacer una pequeña pausa y puede que lo que vaya a decir sea un error, pero creo que acabamos de ver una conexión entre Fate Stay Night y Tsukihime. Porque el enemigo, el... Roar se llamaba, ¿no? También lo llamaban la serpiente y era inmortal. ¿Vale? ¿Puede ser que esté refiriéndose aquí este Eicher a que dio la inmortalidad a través del santo grial a ese serpiente, el de Tsukihime? A lo mejor no tiene nada que ver y luego lo explican, pero en un principio es lo que me ha venido a mí a la cabeza. Bueno, en fin, vamos a continuar. Sí, creo que esa es mi intención. Si me permite hacer eso suficientemente, el santo grial no es del todo inútil. ¿El deseo de gobernar? Eres despreciable, Eicher. ¿Buscas el santo grial para ese propósito? No la busco. Todo en este mundo es mío. Solo no me gusta que otros usen lo que es mío. Tú también deberías odiar que tu espada sagrada sea usada por extraños, rey de los caballeros. El cuerpo de Saber se torna brumoso. Tras un breve destello, Saber está vistiendo su armadura plateada. ¡Oh! El hombre ni siquiera se mueve. En el siguiente instante, Saber sale disparada hacia adelante. Ella corre hasta el hombre instantáneamente y corta con su espada invisible con velocidad mortal. Repelida, Saber salta hacia atrás. Si la armadura de Saber es materializada de su energía mágica, entonces la armadura de él debe ser lo mismo. Durante la corta batalla el enemigo se ha armado a sí mismo. Saber mira calmadamente a Eicher con su espada preparada. Incluso con su mirada fija, el hombre no deja de sonreír. Muy bien, permitiré que te opongas a mí, Saber. El enemigo felizmente anuncia el inicio de la batalla. Su luz blanca corre a través de la oscuridad. Saber, corriendo hacia el enemigo sin vacilación, corta hacia abajo con su espada envuelta en relámpago. ¡Un golpe! ¡Dos, tres, cuatro! Cada vez que la espada de Saber haya el enemigo, un rayo cerador es liberado. Combinaciones como una luz estroboscópica. Es justo como cuando la primera vez que vi a Saber cuando luchaba contra el Ainsert. Saber conduce energía mágica hacia su espada y golpea con ella como un relámpago. La espada y la armadura chocan. El hombre ni siquiera ha sacado su arma aún. Con la espada de Saber frente a él, solo está protegiendo su cabeza con sus manos. Ese hombre no tiene la habilidad para bloquear la espada de Saber. Saber es mucho mejor que este hombre en técnicas de espada. Y encima de eso, la espada de Saber es invisible. Incluso si el hombre tuviera un arma, no creo que fuera capaz de bloquear esa espada invisible. La espada invisible continúa golpeando la armadura del hombre. La espada se estrella contra la armadura a la roza haciendo saltar chispas de rayo. Todo lo que el hombre puede hacer es protegerse con sus manos. Esto ni siquiera es un combate. Esto es solo una eliminación unilateral. Pero, aún así, la armadura dorada retiene su forma. Si la armadura está libre de daños después de haber sufrido los ataques de Saber tantas veces, ¿pudiera ser que su tesoro loico sea su armadura dorada? Eh, supongo que más sería malo. Ciertamente tienes un vasto suministro de energía mágica. Mi armadura no cede a menudo, pero... El enemigo que simplemente se estaba defendiendo alza el brazo. No hacía Saber. No sé por qué, pero el hombre levanta su brazo hacia el cielo nocturno y... ¡Suficiente de juegos! Ofréceme tu cuerpo aquí mismo. ¿Es una ilusión? En su mano, una espada corta está en su mano. Saber ataca con todo su poder, pero... El enemigo la repele con su espada rojo oscuro. ¿Ese es un tesoro heroico portador de una maldición vengativa? Saber toma distancia y mira fijamente la espada en la mano de su enemigo. El hecho de que el enemigo haya revelado su arma es una amenaza, pero al mismo tiempo significa que los ataques enemigos son revelados. No importa si su tesoro heroico es una espada o una armadura, siempre y cuando puedas verlo serás capaz de lidiar con ello. Saber se prepara. Como el hombre ha dicho, su armadura está en su límite. Si Saber ranuda su feroz descarga de ataques, debería ser capaz de cortarlo a través de su armadura. Incluso si ha sacado su tesoro heroico, no supondrá una diferencia ante el hecho de que el siguiente ataque decidirá la batalla. Ha llegado el momento. Pongamos fin al enfrentamiento que no pudimos terminar antes, Eicher. La espada en su mano aún es invisible. Preparando la espada sagrada sellada en viento, Saber mira fijamente a su enemigo. Parece que Saber sabe que el tesoro heroico es. Es por eso que intencionalmente toma distancia y ya que sabe cómo lidiar con eso, está confrontando al enemigo de frente. Si sus tesoros heroicos son espadas y si las habilidades de las espadas son iguales, el factor decisivo será la técnica. Siguiendo esa teoría, Saber tiene que ganar. Muy bien, entonces ven a mí. En definitiva, tu espada te mostraré todo lo que tengo. El hombre ríe. Bien. Saber carga sin vacilación. La espada de Saber cortará su armadura definitivamente. En el instante que pienso eso. Gate of Babylon. Una puerta invisible se abre detrás del hombre. ¿Qué, qué? El cuerpo de Saber se detiene. Las armas que el enemigo toma son diferentes a la espada rojo oscuro anterior. La primera es una espada invisible como la de Saber. Tan pronto como Saber se defiende contra ella, el hombre está sosteniendo otra espada más. Esta espada es de hielo. Ella retuerce su cuerpo para evadirla, pero el espacio por el que pasa la espada se congela. Saber retrocede cubierta en hielo. Cuando el hielo empieza a romperse, el enemigo sostiene un arma en forma de hoz. Al instante ella intenta bloquear el arma que se acerca a su cuello con su guantelete, pero es inútil. La hoz pasa a través de su brazo como si el guantelete no estuviera allí y roba su energía mágica, como cortando el hueso y no la carne ni la sangre. Saber se tambalea, pero logra mantenerse en pie. Es un tipo de retirada diferente ahora, no para distanciarse a sí misma y prepararse para el próximo ataque. Es una huida desesperada, solo para escapar del enemigo. ¡Eso es imposible! Saber mira al enemigo, conduciendo energía mágica hacia su brazo. Muchas empuñaduras flotan alrededor del hombre. Eso es lo que masacró a Keister. Y esos son los tesoros heroicos del caballero dorado que acorraló a Saber. Es una escena que me hace desear dudar de mis propios ojos. Wow, a ver... Son un montón de empuñaduras. Esas empuñaduras flotando tras él son seguramente las de tesoros heroicos. No solo 10 o 20. No, a pesar de que no puedo verlos, puedo sentir que el número que hay es infinito. De todas las épocas y lugares. Como si ese Servant tuviera misterios divinos de cada leyenda. Ircher, ¿quién eres? La voz de Saber es temblorosa. Un Servant no contestará cuando se le pregunte su verdadera identidad. Pero el tesoro heroico del enemigo es tan extraño que Saber tiene que preguntar. Contéstame, Ircher. Un espíritu heroico no puede tener más de un tesoro heroico. No, algunos tienen más, pero dos debería ser el límite. Un espíritu heroico con infinitos tesoros heroicos no puede existir. ¿No puede existir? Está sacando conclusiones precipitadas, Saber. Los tesoros heroicos de los espíritus heroicos son armas que ellos tuvieron cuando estaban vivos. Así que es una historia simple. Todos estos tesoros heroicos son cosas que coleccioné mientras estaba vivo. ¿Estás insultándome, Ircher? Eso es aún más imposible. No importa quién seas. Es imposible coleccionar todos los tesoros heroicos. Los símbolos de otros espíritus heroicos. Un espíritu heroico así no existe. Saber tiene razón. Todos los tesoros heroicos que él tiene son reales. Hay espadas demoníacas del norte de Europa y espadas demoníacas de América del Sur. Ningún héroe hizo su nombre en tantos lugares diferentes. Y para empezar, solo Leinser tiene a Gaiborg. Los tesoros heroicos de los espíritus heroicos son armas que poseyeron en vida. Siguiendo esa regla, ¿cómo él tiene a Gaiborg? Tiene que ser Chu... ¿cómo? Kuchu Lame. Pero él no es Kuchu Lame. Así que esa lanza no puede ser Gaiborg. Pero la cosa es que esa es definitivamente la verdadera Gaiborg. Todo esto podría explicarse si fuera falsa. Pero siempre y cuando sea real, esta contradicción es... No, espera. Original. ¿El modelo del arma? No puede ser. Pero espera. ¿Es posible? Los mitos y leyendas no salen de la nada. Todos los mitos tienen características comunes porque un solo fundamento se convirtió en su modelo. Debido a que las leyendas que se convierten en objetos de fe son solo esas que se originan en esa tierra, creo que las espadas demoníacas y las espadas sagradas comienzan a tener habilidades especiales a partir de ese tiempo. Así que antes de eso, ¿qué pasa si los tesoros heroicos de los mitos y leyendas tuvieran forma antes de que se les otorgaran nombres? Parece que tu máster no es tan malo después de todo. Parece que tiene un presentimiento de mi verdadera identidad. Pues yo todavía no me queda claro, ¿eh? ¿Eh? Saber mira hacia mí. Tan lejos. Yo ni siquiera puedo ayudarla si está tan lejos. Mi cuerpo solo se ha recuperado al punto de que apenas puedo mover mis dedos. Corre Saber, su tesoro heroico es... real, ¿cierto? Sí, es bastante simple Saber. Déjame contarte del tiempo más antiguo, cuando el mundo aún era uno. Ese reino floreció y el rey coleccionó cada uno de los tesoros en el mundo. No había nada que no pudiera coleccionar ya que él no carecía de nada. El rey tenía un erario perfecto y la masa de armas de allí nunca fue usada, sino que se fueron a dormir con el rey. La historia es así de simple. Después de la muerte del rey, los contenidos del erario se dispersaron por todo el mundo. Eran valorados porque eran espadas espléndidas y eventualmente se convirtieron en tesoros heroicos. ¿Comprendes, rey de los caballeros? Los tesoros heroicos que vosotros usáis son solo posesiones del rey. Es como una herencia. Si retrocedes lo suficiente, un modelo debe existir. Por lo tanto, es natural que cada leyenda, mito, folclore y tesoro heroico tenga un modelo original. Y en el pasado distante, si hubiera sido posible obtener todos los modelos, entonces uno podía poseer todos los tesoros heroicos. Solo un héroe se corresponde con eso. Uno con orígenes en una leyenda mucho más antigua que la del rey Arturo o Hércules. Uno que se dice que gobernó sobre la antigua Mesopotamia. El rey semidiós semi-humano que coleccionaba todos los tesoros que deseaba y buscó la inmortalidad al final. Su nombre era... Gilgamesh, el rey de los héroes más antiguos de la humanidad. Amos, no me jodas, ¿es Gilgamesh? ¿Y por qué es un Eercher? Xeber suena sobresaltada. El caballero dorado, Gilgamesh, acepta su sobresalto con satisfacción. Ciertamente, soy el espíritu heroico más poderoso. No estás a mi altura. ¿Y el caballero dorado avanza? No hay nada más de lo que debo hablar. Todo lo que queda es que él use sus tesoros heroicos para derrotar a su enemiga. Ah, ¿te pondrás a mí incluso al conocer mi nombre? Debes saber que no tienes oportunidad de ganar. No lo sabré a menos que lo intente. Incluso el rey de los héroes debe tener alguna debilidad que no pueda sobrepasar. Los alrededores de Xeber se desdibujan. El viento empieza a remolinarse y se convierte en un furioso vendaval para protegerla. Al mismo tiempo, la espada del caballero dorado aparece. No, Xeber. No puede ser. Xeber va a usar la Excalibur aquí. Gilgamesh se detiene. Él también debe saber del poder de la espada sagrada, pues su compostura se desvanece. Xeber continúa observando a Gilgamesh y mira en mi dirección por un instante. ¿Está diciendo que corra? Gilgamesh le da la espada al río. ¿Y Xeber está hacia aquí? Debió ser cuando ella lo atacó antes. Antes de darme cuenta, Xeber está confrontando a Gilgamesh para protegerme. No, no puedes usarla aquí. Yecto fuerza en mis miembros. Aunque intente mover mi adormecido cuerpo, todo lo que puedo mover es uno de mis brazos. Pero aún así, reúno toda la energía mágica en mi cuerpo para levantarme con ese único brazo. ¡Ugh, maldición! Mis sentidos se han ido, pero cada hueso de mi cuerpo empieza a gritar una vez comienzo a moverme. El dolor es una advertencia. El dolor está diciéndome que caeré en pedazos y me muevo un poco más. Lo ignoro y levanto mi cuerpo. ¡Ugh! Soporto mi dolor. No tengo tiempo para lidiar con él. Tengo que levantarme rápidamente y proteger a Xeber. Porque tengo un mal presentimiento sobre esto. Una premonición que sentí cuando encaré a ese enemigo. Ella nunca será capaz de derrotarlo. El sentimiento instintivo de que no debo dejar que Xeber pelee contra él no desaparecerá. ¡Una espada sagrada, eh! Bien. El viento arremolinado ahora es una furiosa tormenta. Incluso con la espada sagrada resplandeciendo frente a él, el caballero dorado no retrocede. Además, entonces usaré un arma apropiada contra ella. Empuña una espada incongruente del portal detrás de él. ¡Esa es la causa de mi mal presentimiento! ¡Esa espada mola! Bueno. Tiene como las puntas así retorcidas. Esa espada no aparece en ninguna leyenda. Puedo identificar cada uno de los tesoros heroicos que estaban flotando hacia alrededor, pero ni siquiera yo puedo decir qué espada es esa. Tengo los modelos originales de todos los tesoros heroicos, pero todos carecen de nombre y no soy su único poseedor. Una espada cilíndrica. La espada está compuesta por tres partes y cada parte está girando lentamente en direcciones diferentes. Parece un martillo neumático para perforar a través de una superficie dura. Pero esta es diferente. Esta espada es verdaderamente una espada que sólo el rey de los héroes posee. No tiene nombre, así que sólo la llamo EA. ¿Quieres decir que sólo comparemos la fuerza de nuestros tesoros heroicos? La luz se concentra. Tan sólo hay como 10 metros entre ellos. Con esa distancia Gilgamesh no debería poder esquivar su ataque. Exacto. No necesitas contenerte. Siempre he deseado tomar la espada que se dice es la más poderosa. Su risa hace eco por todo el parque. Como mola, nos estamos hinchando. A ver... EFG es verdad? Ella debe considerar esto una provocación. Muy bien, entonces intenta defenderte de mi espada. La espada de Saber se mueve. Sus labios se mueven para decir su verdadero nombre. No hay a dónde correr ahora. El tesoro heroico liberado con su verdadero nombre estrellará todo su poder contra Gilgamesh. Este turno. Despierta EA. La espada cilíndrica EA ruge. La espada cilíndrica ruge. En respuesta a las palabras de Gilgamesh, las tres hojas giran con un sonido chirriante. Si la Excalibur de Saber trae consigo un torbellino al liberar el viento, la EA de Gilgamesh crea una tormenta al tragar el viento que la rodea. X. Saber es más experimentada con tesoros heroicos anticastillo. Es más rápida que el rugido de EA. Saber vierte energía mágica en la espada hasta sus límites en cuestión de segundos y ejecuta su ataque con el máximo poder. ¡Calibur! No hay vacilación. Saber libera la espada sagrada que hasta puede cortar un río en dos. Justo antes de eso... ¡Enuma Helis! Una luz de la misma magnitud se enfrenta a la luz de Excalibur. Un impacto enorme. El viento huracanado derriba los árboles y las luces que chocan entre sí. Se transforman en un solar viente que quema mis ojos. ¡Ah no! ¡Mi cuerpo! Mi cuerpo casi es arrastrado por el viento. Logro enterrar una mano en el suelo y soportar las olas de luz y calor. ¿Cuánto tiempo durará el conflicto? La batalla de las dos resonancias que me hacen temer que la Tierra se vaya a partir en dos es... ¡Ugh! Súbitamente acabada con su figura envuelta en una luz blanca. Un impacto. Oigo algo cayendo justo a mi lado. ¿Siber? Lo que es. Puedo saberlo incluso con mis ojos cegados. Pienso que podría estar muerta. ¡Qué puta! Pues la verdad es que... han hecho daño, ¿eh? Así se destroza hasta Cyber. ¡Buajajajaja! En la distancia. El caballero dorado está riendo con demencia ileso. Sí que la espada sagrada más poderosa es sólo así de fuerte, ¿eh? Las ilusiones de la humanidad son simples juegos de niños después de todo. Su risa es de tono alto y parece como si fuera arrastrada por el aire ardiente hacia los cielos. ¿Es tan divertido? Ni siquiera mira a Saber mientras se ríe por sí mismo. No, no saltamos la cena, evidentemente. ¿Saber? No hay respuesta, pero sale sangre a borbotones de su boca cuando intenta jadear. Mi visión se torna roja. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que esto iba a pasar. Sabía que Saber no sería capaz de derrotar a Gilgamesh. Así que... ¿Por qué no la detuve? Use un conjuro de obediencia. Pero esto es más bien aburrido. Una victoria aplastante para mí, ¿eh? Estoy decepcionado de que no pudiera repeler mi ataque, Saber. ¡Ja! Ya veo. Debí habermelo tomado con calma. Después de todo, estoy peleando con mujeres y niños. Su irritante risa. La responsabilidad es mía. Pensé que ella podía ganar. No importaba cuán mal me sintiera. Pensé que la Excalibur de Saber sería capaz de derrotarlo. Por eso fue que, aunque le dije que se detuviera, mi conjuro de obediencia no reaccionó. No fue en serio. Si realmente quería proteger a Saber, pude haberla hecho huir con mi conjuro de obediencia y habría habido infinitas formas de pelear por mí mismo. Bien, entonces déjame tenerte. Te has ensuciado, pero habrías terminado así eventualmente. No es problema que estés herida ahora. La risa se acerca. Debe haberlo notado, pues Saber abre los ojos débilmente. Saber, ¿estás bien? Puedo verla respirando, pero no puedo tocarla aunque alargue la mano. Mi cuerpo aún no se mueve y ni siquiera puedo correr a ella. Así que tan solo puedo llamarla. Saber, Saber, Saber. La boca de Saber se abre. Y nada, como si pidiese ayuda y tose como si incluso eso fuera doloroso. ¿Sirou, estás ahí? Alza una voz débil diciéndome que no puede verme. Espera, voy a... No puedo decir que voy a ayudarla. Yo también estoy en el suelo y todo lo que puedo hacer es mover mis brazos. Tan solo puedo llamarla y alentarla. Ni siquiera pude verme en este feo estado. Oh, ya veo. He sido derrotada. ¡Gracias!